imaginemos que estamos montando una estantería de este estilo de fácil montaje la cual utiliza espigas de madera para el ensamblaje de todas las piezas pues una de ellas se nos rompe o varias y no tenemos o la tienda a la que vamos no tienen no les queda o las tiendas están cerradas pues si en casa tenemos tornillos y encontramos alguno del mismo diámetro y longitud nos puede servir yo tenía guardados estos en una caja y lo único que hay que hacer es asegurarlos con un sargento y con una sierra le cortamos la cabeza este es el agujero donde iría la espiga rota y veis como entra perfectamente la espiga que acabamos de inventarnos ahora utilizamos un trocito de la propia espiga rota para hacer presión entre el agujero y el tornillo si tenéis una varilla de metal como ésta es otra opción que además os dará para sacar más de una espiga